Para empezar, queridos amigos, quiero recordar que el programa que estamos desarrollando es un intento de visión del hombre desde diferentes teorías o sistemas filosóficos, históricos y religiosos. Una vez que hayamos compuesto el rompecabezas desde estas visiones del hombre, tendremos una visión del hombre a lo largo de las visiones que el hombre ha tenido de sí mismo. No, de ninguna manera, la definitiva visión del hombre, ni siquiera una definición aproximada por infinidad de razones que hemos de ver más adelante y no en esta conferencia de hoy. Y por otra parte, quiero recordar también que lo que estamos haciendo al ver al hombre desde diferentes ángulos filosóficos, históricos, religiosos, orales, políticos, es conocer los caminos por los cuales el hombre anduvo su aventura humana a lo largo de la historia e intuir a través de este camino cuáles son las metas que este hombre, consciente o inconscientemente, desde luego subconscientemente, muchas veces, percibe. Y últimamente, si exponemos hoy, por ejemplo, el materialismo, quiero recordar para el futuro diálogo que no exponemos tanto el materialismo como materia de discusión, esto no es principio de estudio nunca, puede venir la discusión, claro está, sino como materia positiva de reflexión. Por parte de los alumnos, los alumnos somos todos, si eso no lo fuera no podría hablar, pues estamos en constante aprendizaje, sobre todo para los alumnos, conviene recordar que partir de la base de que una cosa que se da o se medita, se medita o se da para ser rechazada, es no entender lo que se expone y sobre todo dejar pasar de largo agua muy buena que se debería beber. Así pues, los principios filosóficos o los sistemas filosóficos, por malos que sean, y la parada está muy mal dicha ahora, por malos que sean, siempre tienen algo de positivo. Las cosas que la historia ha barrido consigo podían ser superficiales, pero las que han quedado y han pasado por las mallas inesorables de la historia son cosas que tienen peso y seriedad. Aunque no vaya con nuestra forma de pensar, por ejemplo, el materialismo que hemos de ver hoy, aceptémoslo como material de estudio. O cuando no, como unos andadores pedagógicos que nos pueden ayudar a entender cosas que quizá no hemos entendido y que desde luego, aunque las rechacemos, las llevamos dentro de nosotros. Empecemos pues por la exposición del materialismo. Como verán, la exposición que he preparado es, creo que, elemental, fundamental en el materialismo, pero sí le he dado un poco de agresividad porque pienso que cuando se habla del materialismo en ciertos centros, lo que se hace es destruir el materialismo y como decía ahora, dejar pasar valores que aún dentro de la grosería, grosería viene de grosus en latín, que es decir, de la grosería, de la exposición, son muy positivos. ¿Qué significa materialismo? Materialismo viene de materia y materia es todo aquello que se puede medir, pesar o tocar. En otras palabras, todo aquello que cae bajo los sentidos. Es la primera reflexión. A veces no hemos pensado suficientemente que las cosas que tenemos en la mente las tenemos a través de las ventanas de los sentidos y que los sentidos solamente aprecian lo material. Incluso cuando oímos música, que se percibe por un sentido y a veces por dos, eso decía Dante, cuando oímos música, oímos lo material de la música, que son las vibraciones. La música, música, si fuera toda espiritual, no se podría oír. Claro que, hablando del materialismo, hemos de partir de una base que dejaremos aquí al lado como un mojón en el camino, pero que debe tenerse en cuenta, y es que los sentidos forman parte de todo un entretejido humano de percepción que, si se logra reducir, lleva a la poesía y a la metáfora. Decía Dante, el silencio de la selva es verde, es magnífico, es materialismo, pero es magnífico. El silencio es verde, que quiere decir que el silencio de la selva se percibe por el oído, fíjense qué tontería, el silencio no se percibe, pero sí se percibe, el silencio se oye. Y por los ojos, es verde el silencio. El ruido del mar es azul, la música es, pongan ustedes lo que quieran, es estelar, por ejemplo, que pones estrellas y música juntos, no. El amor es agresivo, ahora estás poniendo un ejército al lado del amor, eso es materialismo, materialismo, pero desmaterializado, lleva a la presión. Dejemos el mojón aquí y con estos datos vamos adelante. no sabemos nada que no haya entrado por nuestros sentidos, nada, absolutamente. Prescindamos ahora de las ideas espirituales que tengamos cada uno. Lo que sabemos lo hemos aprendido por los ojos, leyendo, por los oídos, escuchando, por las manos, por el tacto, por el gusto, tocando las cosas. Sabemos que la mesa es dura, por ejemplo, que el fuego quema. Lo sabemos por los sentidos, de forma que partimos de una base que parece indiscutible y es que si este es el receptáculo del cerebro humano, las cosas que entran en el cerebro entran por los cinco sentidos y no hay otra manera de entrar. Por tanto, si cada uno de nosotros tenemos aquí unos datos, unos pozos, un material, este material o es de la vista o del oído o del olfato o del tacto. El problema es muy serio porque aquí fuera, por todas partes, hay infinidad de realidades que están revoloteando en torno de nosotros. Ahora mismo aquí están ondas cercianas rodando que no podemos percibir pero están los pájaros, estamos nosotros, está el ruido, está el color, está el sol. Todas estas realidades si tienen repercusión o espancia dentro de nosotros es porque han entrado por las ventanas de los sentidos. En otras palabras, sin los sentidos seríamos tontos, no habría contacto con el mundo. Esto es muy importante porque no lo hemos pensado. Como resulta que cada uno de nosotros tenemos aquí un tesoro, este, en nuestro, digo cerebro para previar, evidentemente, en nuestro ser, tenemos un tesoro. Solemos correr aquí la cortina o la puerta y prescindimos de los sentidos y solo cerrando los ojos estamos gozando el tesoro que tenemos dentro y no nos hemos dado cuenta que este agua que estamos gozando o los peces que se mueven en el agua jugueteando, que gozamos ahí dentro en silencio, han entrado todos por aquí antes. Esto quiere decir que la realidad exterior solamente es percibible, solamente entra en el interior a través de materializar esta realidad porque son materiales los conductos o tuberías que vierten el agua exterior en el interior de nosotros. Los sentidos solamente perciben lo material, por tanto, los sentidos solamente pueden verter lo material dentro de nosotros y, por tanto, solamente lo material que está afuera es lo material filtrado por los sentidos que está adentro. En realidad, si aquí hay una, aquí fuera de mí, hay una realidad no percibible por los sentidos, yo no sé que exista esto. No puedo saberlo. Si no hay más que materialismo, digo, materialidad ahí afuera, muy bien, estamos de acuerdo, esta, de alguna forma cuando yo sintonice con ella la meteré dentro de mí. Si hay realidades no materiales, estas realidades no materiales jamás pueden entrar aquí dentro porque aquí dentro solamente entra a través de materialidades que son los sentidos, lo material de fuera. Si fuera hay algo que no es material, no puede entrar dentro y más todavía. Como el conocimiento es una recogida de material y orientación. Aquí afuera lo que yo conozco a través de mi conocimiento solamente puede ser lo material, aquello de lo cual tengo experiencia. Por esto vendrá una primera afirmación que es medieval del 13 ya, la escuela inglesa, franciscano inglesa, que nos dirá la experiencia es el principio de todo saber. Aquí empezó de alguna forma la formulación no la realidad del materialismo. La experiencia es la fuente de todo saber. Todo lo que sabemos es por la experiencia. Experimentar es experimentar, estamos a través en lo material, en lo sensual, de sensus, de los sentidos. De tal manera que si tú piensas y piensas algo que no es material lo piensas sin ninguna garantía. No solamente lo piensas sin garantía sino que podemos pensar y decir es que aquí fuera no existe nada que no sea material y si existiera algo es bien igual que si no existiera porque está aquí pero yo no lo puedo percibir. Luego, ¿para qué hay por ahí tesoros flotando que nadie puede percibir? Mejor decir que no hay tesoros. Por tanto, ya estamos en la segunda afirmación. Si la experiencia es el principio de todo saber, hablamos un paréntesis que me gusta hacer excursiones de vez en cuando, una excursión. En la Edad Media el saber era platónico o aseorístico. Esto quiere decir que la gente sabía y sabía por especulación. Pasemos a lo práctico. La ciencia médica era una ciencia de cuatro principios teóricos, combinación de elementos. y cuando las combinaciones de elementos teóricos no funcionaban, había una manera de curar enfermos y era acudir a la religión, rezar por los enfermos, ungirlos, por ejemplo, llevarlos hoy en día a Lourdes o sumergirlos en el agua. ¿Qué significa esto? Que la medicina no era empírica, era de especulación y la gente se moría. Y empezaron en el 13 a ver que cuando uno se dirigía a realidades, las podía dominar, las podía catalogar, conocía sus efectos, estas realidades fundaban una ciencia inmediatamente. Y nació así la medicina experimental de la cual tenemos los mejores efectos hoy en día. Bueno, primera afirmación, la experiencia es el fundamento de todo saber. No hay saber fuera de la experiencia, por lo menos no responde. Segunda afirmación, todo lo que hay en torno de nosotros es materia. Luego, la materia es la única realidad. Esta afirmación es más gorda, más grosera, digamoslo así, pero hay que retenerlo. El materialismo, estamos ya en la filosofía, nos dice que toda realidad es material o de otra manera que no hay ninguna realidad que no sea material o de otra manera que la materia es la única realidad que existe. No hay otra. No intenten atacar el principio porque no nos entendemos. Ya, no es peligroso afirmar esto aquí desde luego. En otro lugar quizás sí, aquí no es peligroso. De manera que no hay más realidad que la materia todo es material. Si lo queremos justificar, repito lo que he dicho, y si hay algo que no es material, no nos interesa porque no lo podemos gozar ni aprender ni meter en el cerebro ni trabajar con él. No nos interesa. Por tanto, como la experiencia es el principio de todo saber y la experiencia se dirige a lo material, materia y experiencia van juntas y todo saber es experiencia material. Fuera de la materia no hay experiencia ninguna. Otro paso todavía. Este ya es del siglo XVIII, ya estamos en Feuerbach y en Marx, pero el hombre piensa y el pensamiento del hombre no es material. Sí, la materia es tan capaz, tiene tal cantidad de posibilidades que la materia bien organizada puede engendrar el pensamiento y el sentimiento. de forma que el pensar humano que es el más alto que conocemos y el sentir humano no son más que productos de la materia organizada. Vamos a poner unos ejemplos sobre este punto y verán, en primer lugar, el hombre es el mismo materia. De hecho, es verdad. Y esta materia que es el hombre es una materia de una larguísima historia. La materia viniendo por los caminos de lo que llamamos materia primaria o primitiva, digamos lo mineral, y luego a través de lo vegetal y más tarde a través de lo animal, esa misma materia, la materia, nada de espíritu, la materia que dio las piedras cuando se organizó y que luego sobre las piedras dio las plantas y más organizada sobre las plantas puso los animales y más organizada sobre los animales puso el animal que piensa. Todo esto es esfuerzo de la materia. Así pues, la materia se puede organizar de tal manera que organice el pensamiento. Pero el pensamiento no es más que un fruto de millones de años de materia en evolución que ha llegado a tal cantidad de conexiones y complicaciones que ha podido producir relaciones, esto es el pensamiento, entre puntos materias. Así que, el pensamiento y el sentimiento no son más que realidades de la misma materia. La materia es prácticamente infinita, se le pueden sacar todos los aspectos y todas las potencias que se quieran. La materia da de sí hasta el pensamiento. Recuerden que el otro día hablábamos de que el renacimiento, estamos en el siglo XV, por tanto, se había metido por los caminos de la materia y Alexis Carrel decía que si la materia en 400 años ha dado de sí tanto, ¿qué no habría dado de sí la materia si en vez de tomarla como materia se hubiese tomado el sentido real de la materia que es el espíritu que está fuera de la lección de hoy? En otras paradas, si el hombre hace 400 años en vez de tomar el camino de lo material que le ha llevado hasta la fisión del átomo hubiese tomado el camino de lo espiritual que es infinitamente mayor que la materia, ¿dónde estaría el hombre? Bueno, pero no es cierto, lo que nos interesa es la primera parte. El hombre tomó el camino de lo material y se metió por la selva de la experiencia. Lo experimenta todo, todavía hoy, el hombre. Y esta experiencia fue tan monstruosamente grande que le llevó al descubrimiento de posibilidades, de realidades materiales que prácticamente no tienen fin. Entonces, el hombre pensó, estamos ya en el 18, que no solamente la materia era lo compulsable, lo que por los sentidos entra dentro de nosotros, sino que incluso el efecto que tienen dentro de nosotros las materias que vertemos a través de los sentidos es material. El sentido de la materia es material. La última evolución de la materia que parece ser el pensamiento es material. Sin materia no habría pensamiento. Y caían en cosas tan curiosas que hoy rechazamos, pero que en un principio no parecían rechazables, como las siguientes. Tú dices que el pensamiento no es material. Sácale el cerebro a un hombre a ver si sigue pensando. El cerebro es material. Tú dices que la vida no es material. Rompele el cuerpo a un hombre a ver si queda vida. Pero por lo menos la materia tiene tan cogida la vida esa otra realidad de que tú hablas, dicen los materialistas, la tiene tan cogida la materia que por lo menos habrás de admitir que si hay algo más allá de la materia, eso que hay más allá es esclavo de la materia en cuanto conocemos. No hay realidad espiritual los que habláis de espíritu, insisto, no interesa el tema de hoy, dejémoslo, pero estoy pasándome al otro terreno para que veamos cómo trabaja la materia y el materialismo. esa realidad de que tú hablas que es el espíritu y que dices que existe si realmente existe depende de la materia y no puedes nombrar ni una sola realidad espiritual o actividad espiritual que no sea alcanzable por la materia. Enúmera la que quieras. Cualquier cosa que digas hay una materia que la puede atacar. La vida con que tú toques la materia que es el cuerpo la vida desaparece. Pero esta vida de que tú hablas es sujeta, es esclava de la materia que es el cuerpo. El pensamiento no hay pensamiento que funcione sin cerebro. Con que toques el cerebro has tocado el pensamiento. El sentimiento no hay sentimiento que funcione sino a través del subconsciente o el super yo de que hablaba Freud un poco más adelante. Pero basta tocar cualquiera de estos elementos cualquier núcleo vital del cerebro para que los sentimientos sean diferentes. hoy en día a través de un gran español Rodríguez Delgado sabemos que se puede manipular perfectamente el cerebro con ondas y con química desde luego. La agresividad se controla en un león y en un hombre o se provoca la agresividad y todo es con materia no es con materia a través de materia por lo menos el cerebro es manipulado no hay duda ninguna. El pentotal está haciendo milagros en todos los terrenos espirituales y el pentotal no es espiritual es materia y la química desde luego. Estás deprimido tomas una pastilla que es química la depresión se va entonces la depresión es material estás demasiado eufórico no puedes dormir con que te rebajen la euforia con una pastilla una reacción química te quedas ya dormido. Por tanto si hay algo espiritual si hay algo por lo menos admitiremos que está sometido a la materia depende de la materia sigamos adelante si esto es así como parece que es sobre todo en el siglo XVIII las consecuencias son inmediatas intentemos insisto intenten hacer el esfuerzo por viajar conmigo a través de esta lección si no no entenderemos nada yo pienso si algún tiene peligro creo que hay peligro en lo que estamos diciendo que es el iber del peligro que tome una simpatina una centramina y que viaje esto también es química y también es materia ¿verdad? demasiada hoy en día no es peligroso el camino lo peligroso es decir bueno el materialismo es una cosa grosera ya superada desde luego como vamos a ver enseguida no está superada no está no digo si debería estarlo o no que tampoco es el tema de hoy digo que no es peligroso viajar porque así veremos cuál es la dimensión de la materia de alguna manera y cuál es el mensaje que la materia nos trae en realidad lo que estamos diciendo hoy por alguno de los sentidos o por todos está entrando ahora si ustedes quieren en nuestro cerebro y si es positivo que entre que entre porque lo peligroso no es no es saber mal es no saber nada que es el peor de los saberes es el peor mal que puede tener un saber la materia pues para el siglo XVIII es la única realidad de tal manera que es un espejismo creer que más allá de la materia haya algo y sobre todo creer o pensar que más allá de la materia haya algo que caiga bajo nuestro control eso no es verdad y entonces sale el materialismo dialéctico del cual tenemos que hablar dos palabras para que no entendamos mal otra vez una doctrina que todavía está corriendo el mundo el materialismo dialéctico no es el de Marx el de Marx del cual también hablaré se llama materialismo histórico dialéctico y también diremos lo que significa ahora estamos hablando del materialismo dialéctico ¿qué significa? los materialistas no inventaron la dialéctica la dialéctica es la en un principio en la era media la dialéctica es la forma de dialogar el diálogo el diálogo que formuló Abelardo magistralmente el sí y el no las cosas se saben decía Abelardo no por afirmación ni por negación si yo digo la tierra es redonda esto es una afirmación y tú dices no, no es redonda ninguno de los dos tenemos razón ni yo que digo que es redonda ni tú que dices que no es redonda la razón está en la compulsación del sí y el no del mi sí con tú no y saldrá que es un poco de forma de pera y esta es la red en el 18 materialismo dialéctico ¿qué significa? que la materia es un ser en movimiento un móvil que camina y que se afirma a través del sí contamos aquí el sí y a través del no esto es muy importante una grande adquisición de la filosofía materialista que quiero explotar en otras palabras este caminar de la materia desde un principio la materia es prácticamente infinita en principio y en fin no sé no tiene ni principio ni fin esta materia no va haciendo camino rectilíneamente si yo sigo el caminar de la materia a través de ella no llegaría a ninguna conclusión por línea recta sino por esta forma si la cerramos entre dos líneas la veremos fácilmente aquí entenderán ustedes otras voces esta materia pongamos por ejemplo lo animal los animales la materia animal no camina así sino que se afirma como animal y da aquí y al dar aquí el sí el sí por ejemplo es rechazada hacia el no y niega lo que había afirmado pero cuando ha negado ve que niega demasiado y vuelve al sí otra vez y otra vez al no y otra vez al sí la materia por tanto avanza en zigzag a través de la historia nunca en línea recta por esto la materia es el origen de toda polémica de toda guerra de toda discusión y de todo saber otra vez la materia incluso como factor de saber que parece que debería ser espiritual eso es la dialéctica si tú coges la historia y ves la historia de la evolución de la materia el universo el mundo la vida el hombre verás siempre que son afirmaciones y negaciones he dicho que voy a tomar ejemplo como la materia toma el camino de de que de las piedras de la roca se va para arriba y afirma la roca cuando llega al extremo la roca ha logrado sus máximas dimensiones en el mundo mineral entonces la materia dice no, no es esto lo que quería no es esto salta del sí al no de la materia lograda en los minerales al no no es esto pero cuando es aquí cuando está en el no ya va pensando bueno pero es algo y vuelve a afirmar le saldrán aquí las plantas por ejemplo cuando ha logrado la máxima dimensión en las plantas la materia subconscientemente o inconscientemente de la misma por rechazo sin pensar claridad dice no, pero no es esto entonces se va el sí que son las plantas ya logradas al no pero el no dice bueno hay que seguir caminando otro salto y sale la mira animal los animales cuando se logra la máxima dimensión de los animales dice no, pero no es esto y vuelve para abajo y otro rechazo lleva al descubrimiento de los hombres podríamos decir que sobre el sí están los grandes descubrimientos descubrimientos de la materia los grandes alcances de la materia son mineral, vegetal, animal y sobre la línea del no están los grandes descontentos de la materia y esto es dialéctico porque será así eternamente y será así de tal manera que el pensamiento humano que es material y es fruto de la materia ha creído que la realidad es solamente esta el sí y se ha equivocado otros han creído que la realidad es el no y se han equivocado el materialismo nos dice que la realidad es la media entre estos dos extremos digamos que de una forma teórica la materia corre por este centro lógicamente como la barca tirada desde las dos orillas del río caminaría por el centro pero este caminar por el centro es solamente ideal es una línea ideal de hecho camina por fixa evidentemente en el centro queda trazada la línea de lo que está buscando la materia no es ni el sí ni el no sino que es el sí y el no sobre esta línea nació poco después la gran teoría y sistema de Hegel que es la tesis antítesis y síntesis de la cual no hemos de hablar hoy bueno ya tenemos el materialismo dialéctico el saber por tanto no significa ni se concluye en ver las cosas positivas el sí los grandes logros sino también las cosas negativas no habría plantas si la materia se hubiese quedado contenta con las piedras esto de las plantas son hijas de las piedras y del descontento inherente esto queda claro ¿no? y al salir los animales el hombre no existiría si la materia al lograr la altura de los animales hubiese quedado satisfecha luego el hombre vino porque habiendo logrado la altura del animal la materia se quedó descontenta de su descubrimiento y siguió caminando por lo tanto es el sí y el no el que hace la realidad pasen ustedes esto a la realidad humana y verán cuán aprovechable es hoy esta teoría todavía esta tremenda teoría materialista el hombre que se propone una meta y al lograrla dice ya está y se instala en ella esto no está perdido el hombre de verdad es aquel que se propone una meta y al lograrla dice ya lo tengo pero ahora hay que caminar más es el triunfar estamos en una dialéctica el descontento constante por tanto el saber nunca será sobre el sí ni tampoco será sobre el no sino que será sobre la media el sí y el no como el sí a Belardo en el siglo XII el sí y el no bueno esto es el materialismo dialéctico espero que quede más o menos claro en el siglo XVIII y a mitad de él Marx llegó a otra conclusión que luego resumiré en una serie de factores que es la del materialismo histórico dialéctico aquí entra el factor humano para Marx como todo el mundo sabe el mundo es un mundo muy especial todo él y eso no le interesa mucho pero es un mundo muy especial que de una forma muy especial engendra al hombre y el hombre es un animal muy especial porque es el único animal económico que existe como ven aquí hay un materialismo el hombre se gobierna se dirige y se logra o se malogra por conflictos dialécticos si no económicos lo que mueve al hombre lo que ha hecho que logradas las plantas y los animales el hombre haga su propia historia ha sido el sí y el no en economía el hombre con hambre tiene un camino el hombre satisfecho tiene otro camino el hambre y la satisfacción el hambre y la no hambre son los que hacen el camino de la historia y la gran guerra de la historia la historia toda la historia humana tanto la historia del hombre es materialista dialéctica y además histórica no es una tautología la historia es un materialismo histórico dialéctico eso que quiere decir que la historia se hace sobre la historia de una materia en dialéctica la materia dialéctica sola no haría historia humana de ninguna clase en cambio la materia el materialismo histórico o sea puesto ya sobre la historia sobre el devenir humano es el que crea la historia humana que es una materia es una materia una materia de principio metida en la historia de forma dialéctica expliquemos esto si el materialismo es un caminar inconsciente hasta que llega el hombre claro está entre el sí y el no ¿qué es lo que hace que el hombre que es consciente sea un ser consciente? pues el hombre es consciente fíjense donde está el materialismo es consciente de la estrechez entre el sí y el no este tubo de aquí el que está pintado allí para el hombre es un tubo muy estrecho el hombre no tiene más aspiraciones que caber aquí dentro no tiene otras aspiraciones cuando se le aprieta el hombre empuja entonces este hombre camina buscando una altura por aquí o abajo evidentemente pero esta altura la busca en la posesión de los bienes materiales ¿qué es lo que empuja? ¿qué es lo que aprieta al hombre o le distiende? lo que posee lo que posee cuando el hombre no posee lo esencial empuja esa es la historia del hombre es como es dialéctica y es historia y cuando el hombre posee lo que necesita no empuja es feliz claro esta visión marxista es la que ha sido tan criticada tantas veces porque parece en un principio que hace el hombre muy pequeño el hombre no se mueve por ideas se mueve por hambres el hombre si empuja para arriba no empuja para asomarse arriba a ver qué pasa no le importa empuja para arriba para tener espacio vital no tiene ninguna curiosidad para arriba que además no hay nada o si empuja para adelante tampoco tiene problema porque delante no hay nada empuja para adelante para poder respirar nada más bueno esto no queda terminado pero si ahora verán las consecuencias y nos ayudarán a pensar mejor si estas cosas son así primero el hombre es computable el hombre es lo que es es el material que lo forma computable ¿qué quiere decir computable? es muy fácil de entender si lográramos física y químicamente descomponer al hombre un montontito de fósforo otro de hierro otro de los componentes tendríamos el hombre entero el hombre es compulsable y computable así que si tú logras decir no vulgarmente este hombre pesa 80 kilos no no descomponerle en sus elementos y hacer sus montoncitos cuando tengas doscientos montones de elementos que has traído que has sacado extraído del cuerpo humano aquella es la definición del hombre el hombre no es más que sus componentes componentes físicos y naturales ¿vale? el hombre es compulsivo por lo tanto el hombre se puede dedicar se puede pesar se puede medir como se mide el cerebro del hombre evidentemente como se miden los sentimientos en el corazón del hombre como se miden las agresividades del hombre o las paces del hombre el hombre no es diferente de sus componentes ¿qué es entonces lo que hace que otra cosa material ¿verdad? ¿qué es lo que hace que los hombres sean diferentes si los componentes son los mismos? en primer lugar los componentes no son siempre los mismos y en segundo lugar lo que hace que el hombre sea diferente entre sí uno y otro es la distribución de los componentes no que venga algo extraño a esos componentes depende de la cantidad y la forma de distribuir estos componentes de hecho basta destruir la ordenación de los componentes de cada persona no para lograr que cada persona sea diferente de su vecino sino para lograr que cada persona sea diferente de sí misma con que le cambies la estructura a una persona a través de una operación a través de química la persona ella misma cambia el hombre que eres tú hoy no es el hombre de hace 20 años porque la estructura física o química en ti ha cambiado el hombre es compulsable el hombre por tanto es desmontable el hombre no decimos el cuerpo hay cuidado estamos en material el hombre el hombre es desmontable sus piezas valen lo que valen las piezas como las de una máquina de hecho estamos desmontando hombres fíjense ustedes en la en la la transcusión de la sangre por ejemplo el ceder un ojo o un riñón está de moda el ceder el cerebro si se pudiera ceder el hombre es desmontable es la visión material del hombre y esta es la grandeza del hombre que siendo material ha logrado de la materia la máxima altura lo más que puede dar de si la materia es el pensamiento y lo ha dado el hombre además es eso ya tiene muchas repercusiones como ven y hay que pensar en ellas es hijo de su pasado su pasado significa el hombre se edifica materialmente sobre material anterior por tanto si es hijo de su pasado el hombre tiene unos condicionantes que no puede alterar un hombre que es loco que nace loco nace loco sobre su pasado por una transmisión de locura que ha venido de siglos atrás el hombre que nace borracho es hijo de su pasado es una ordenación de la materia que ya se le da hecha que él no puede tocar el hombre agresivo el matón es como ustedes ven primera consecuencia que es entonces la moral en el material eso por un lado segundo el hombre además es una pieza del futuro esto quiere decir que ya está previsto en el desarrollo de la materia en el sí y el no en la dialéctica de la materia y sobre todo en la dialéctica histórica del hombre está previsto ya en el ciego de venir donde se coloca el ladrillo que soy yo en otras palabras la materia es determinante hay un determinismo está determinado ya que yo me muera de tal manera que me muera en tal lugar que lo que yo soy se coloque para construir el sitio de mañana en tal sitio está predeterminado está escrito es inevitable entonces otra vez una pregunta moral ¿dónde está la libertad del hombre? claro responden ellos las respuestas para todo evidentemente aquí estamos intentando decir el materialismo y ver que se le puede sacar de provecho desde luego tiene una inmensa ventaja esta filosofía que no ha terminado todavía y es haber llamado la atención sobre estas cosas sobre las cuales el ilusionismo humano no para mientes suficientemente somos hijos del pasado es muy verdad se nos da una infraestructura que no podemos alterar y que vamos colocados en el futuro que hay cosas futuras ya inevitables no se puede tampoco discutir se me ocurre hacer una advertencia aquí como hago tantas veces y es que no dejen de comprar y no tengo comisión la tercera ola de Alvin Toffler es impresionante otra vez Alvin Toffler es curioso que es un hombre que no sabe pensar piensa muy mal muy mal piensa pero tiene una cantidad de material y lo maneja de tal manera es muy materialista él se ve enseguida lo maneja de tal manera que sorprende yo digo siempre después del shock del futuro que Alvin Toffler no es importante por lo que dice sino por lo que obliga a pensar es exactamente lo que hace la materia la materia no es importante por lo que es es importante porque te lanza a volar pues Toffler es una cazapunta lanza a volar no se queden ustedes con lo que dice pero emprendan el vuelo desde lo que dice y viajarán muy bien eso estoy diciendo Toffler como buen americano parte de datos siempre y los domina de maravilla de maravilla los combina como quiere ahora las verdaderas consecuencias no las ve todas ni mucho menos pero claro ya es bastante que nos llamen la atención sobre los datos y que te digan oye tú tienes 400 ladrillos que no utilizas se pueden componer de esta manera todas las combinaciones posibles no todas las posibles no tú cuando has visto la combinación posible y todas las posibles te han hecho tres formas de edificios con tus mismos ladrillos y dices oye y aún me quedan más claro eso es lo maravilloso el materialismo es algo así ¿verdad? está tan cerca de nosotros somos tan materiales de construcción todos nosotros ya lo que dicen los materialistas siempre vale quizá no tanto por lo que dicen cuanto por lo que no dicen bien en moral por tanto ya tenemos una revolución si el hombre es hijo del pasado y no puede desentenderse de él y además es un ladrillo de construcción o una casa o un módulo de construcción para él mañana y no puede tampoco desentenderse de lo que va a hacer se preguntan ¿dónde está la moral? ¿dónde está la libertad? ¿dónde está como veremos al final el bien y el mal que es uno de los problemas del materialismo? el hombre es manipulable incluso en las cosas que llama espirituales la materia por tanto nos dice el materialismo que incluso lo espiritual es una ficción de la materia de tal manera que la enfermedad es manipulable la vida puede ser manipulable por la materia de mil maneras la muerte se puede manipular vean ese libro también que es nuevo todavía derecho a morir se manipula la muerte resulta que si les interesa a los sabios que tú sobrevivas 200 años porque tu cerebro es de Einstein pues te van a mantener en vida y sacarán de tus cerebros todas las posibilidades te mantendrán por tuberías en vida hasta que le hayan sacado el juego de tu cerebro y no te morirás aunque quieras aunque patale es derecho a morir que nos dejen morir en paz de una vez tú vas a cuidados intensivos a alguna clínica y ves como está la gente entubada por todas partes y te dicen si quitáramos este tubo ahora mismo se moría y dices oye y que debe pensar el paciente no estarás diciendo pero me queréis quitar el tubo de una vez la vida y la muerte son manipulables son materiales están en nuestras manos y nuestras manos manipulan la materia así la agresividad así la salud por ejemplo que es lo que he dicho la inteligencia se puede de alguna forma dirigir desde luego de alguna forma provocar y sobre todo manipular la ciencia y el pensamiento hoy son manipulables otra cosa que debemos tener muy en cuenta denle ustedes a sus hijos una educación y una compañía compañía es decir unas amistades A y el niño sobre un 80% saldrá A denle ustedes al mismo niño unas compañías diferentes una formación diferente B y el niño saldrá B o sea que los padres los educadores manipulamos materialmente el material humano que tenemos entre manos evidentemente porque hoy la juventud de que tanto hablamos está tan manipulada que estamos diciendo que decimos es que están manipulados estos niños estamos diciendo que se pueden manipular entonces ¿dónde está la libertad? entonces hay unos unas manivelas unas llaves materiales tocables que podemos manipular y darle al niño el sentido que queramos en su vida por otra parte la materia es el lugar donde se realiza la historia esos demás la historia no se realiza por ahí fuera bueno por ahí fuera también es materia el éter y el aire son materia no se realiza por ahí fuera la vida la historia se realiza en la materia la historia es la historia de la materia incluso el historicismo dialéctico humano es historia de la materia pues el hombre no es más que materia por tanto el lugar donde se realiza la historia es la materia esto quiere decir que no hay otro lugar donde realizarse el tema es religioso fuera de la materia no hay lugar cuando tú dejes de ser materia eso se llama la muerte no hay lugar no cabes en ningún sitio no hay lugar para la no materia tampoco hay lugar para las ilusiones que quieres un mundo feliz no sueñes en otro es este el de la materia no hay más paraíso que el que construyamos nosotros en la tierra una frase estética es de mar y bien conocida no hay es una alienación irse y decir bueno nos haremos un paraíso después de la muerte es que después de la muerte cuando no hay materia no hay nada y no hay paraíso como no sea material luego la única posibilidad que tenemos es estructurar nuestra patria en esta materia en la tierra que estamos dominando como ven también el materialismo toca la religión pero por otra parte insisto no lo vean como materia de polémica véanlo por lo que tiene de verdad el que se empeña en construir un paraíso más allá y olvida sus obligaciones de acá está fallando el materialismo nos llama la atención sobre cosas muy serias y el progreso el progreso que es el progreso no es más que la constante y aumentante dominación de la materia el hombre en tanto progresará en cuanto tenga en sus manos más elementos de dominio de la materia el hombre esclavo es aquel que es aplastado por la materia no la sabe dominar el hombre libre es aquel que sabe donde están las llaves en cada punto de la materia a las cuales puede dar la vuelta y cambiar el mundo o cambiar su situación por tanto el progreso consiste en tener cada vez más materia dominable a mano al alcance de la mano por esto todo el mundo debe tener todo el mundo a disposición los recursos la riqueza el petróleo el bienestar la paz la tranquilidad que es material debe estar a disposición de todo el mundo con esto me parece que el esquema que tienen se puede ahora leer y se entiende todo y estamos preparados para el diálogo la materia tiene un doble sentido y un doble valor en primer lugar el sentido del sí la materia es buena y hay que aprovecharla en segundo lugar el sentido del no cualquier logro de la materia no es definitivo esto es muy aceptable y mucha lección como viene el sí de la materia la materia tiene infinitas posibilidades y hay que explotarlas dominar la tierra segundo pero cualquier posibilidad lograda por la materia no es nunca la última porque la materia es infinita por tanto el sí que tenemos arriba se logra una posibilidad muy bien se debe lograr esto es positivo segundo pero sería negativo quedarnos en ella ahora viene el no lograda esta posibilidad esta no es la última no es la última volveremos a otra y cuando logremos la otra esta es una posibilidad lograda sí pero no es la última y así sucesivamente la materia pues es de doble filo el peligro de la materia es no el que dicen los antimaterialistas sino el mismo que dicen los materialistas el peligro de la materia es creer que la materia es limitada fíjense por donde va el materialismo dice que el peligro de la materia es creer que la materia es limitada en otras palabras que yo me dedico toda la vida a viajar hacia este punto y cuando lo logro digo ya está ahora estoy creyendo que he terminado la materia entonces el peligro no termina aquí la materia hay más y más y más y más digo no son los antimaterialistas sino los materialistas los que dicen que el peligro es situarse en una forma de la materia por ejemplo el mundo del consumismo que estamos viviendo es una etapa de la evolución de la materia y muchos consumistas o capitalistas o socialistas del sentido marxista han creído que la materia es aquí pues el gran logro de la materia es la sociedad de consumo el mismo materialista del siglo pasado te diría estás equivocando es un logro de la materia es un sí pero la materia es infinita desde este sí del consumismo se puede seguir caminando hacia otro sí que vendrá después así pues el error de los no materialistas es creer que la materia es finita y que lograda a una cierta altura es finita ya terminó la aventura y la posibilidad la materia es infinita por tanto logro que tienes logro que no sirve más que de catapulta o de pista de despegue para llegar a otro logro y a otro y a otro que no terminarán jamás la dialéctica es el sentido de la historia esta materia ha creado un mundo moderno esto lo verán en la tercera ola de Alvín Tozer ya en el segundo y tercer capítulo la materia ha creado un mundo moderno que significa que las posibilidades son tan infinitas que se puede vivir perfectamente felices en la materia y así hemos montado una economía unos mercados un consumismo una filosofía marxista o antimarxista materialista o antimaterialista que se sitúa y parte de las posibilidades de la materia esto es muy serio porque como ven estamos viviendo todavía estas realidades materiales esta materia ha dado de sí el mundo del renacimiento la enciclopedia en el siglo XVIII el positivismo positivismo significa que solamente se avanza sobre logros positivos compulsados el empirismo la experiencia es el principio de la realidad del conocimiento de la realidad y el materialismo que es digamos la adoración de la materia la materia lo es todo y es infinita el materialismo dialéctico en el marxismo histórico que se ha explicado el trabajo la producción y la economía que son visiones típicamente materiales la idea es muy curioso la idea de que el trabajo del hombre tiene un precio material es un materialismo nosotros que que tantas veces somos antimaterialistas entonces estamos estamos viviendo así tú no trabajas cada día y te pagan por la jornada eres materialista